De la mañana ya estamos de alguna forma conversando aquí en lo que va a ser nuestra próxima entrevista. Claro que sí, les contamos que la Universidad de la República incluyó en el pedido presupuestal que elevó al Ejecutivo el programa Agua País, es un programa que está enfocado en la protección de los recursos hídricos que planea trabajo en distintas áreas y distintas disciplinas para generar conocimiento, para generar información e investigación sobre la cuenta del río Santa Lucía. Bueno, para hablar sobre este problema y la actual situación que atraviesa nuestro país, ya recibimos en nuestra mesa a Mónica Marín, ella es la decana de la Facultad de Ciencias y además es profesora de Bioquímica, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por esta oportunidad de conversar con ustedes y la audiencia. Bueno, Mónica, contanos un poco de qué se trata este programa, el programa Agua País, para el que hay expectativa de que la rendición de cuentas lo contemple. Ahí está. Bueno, un poco poniendo en el tiempo, un poco lo sentíamos como la universidad aportó en el momento del COVID y la facultad muy activamente. Bueno, a ver, qué tenemos a disposición en áreas de conocimiento, en experiencia, que podamos aportar. Y bueno, esto lo sentimos un poco así, frente a una situación que se venía agravando paulatinamente, fue esa inquietud. Bueno, hay muchas disciplinas en la universidad, todas están de alguna manera aportando en ese tema, pero cada una lo hace de forma independiente. Así que hay muchos proyectos que tienen ingeniería o química. Entonces, bueno, el entusiasmo fue desde la facultad y con el CURES, el Centro Regional de Maldonado Rocha, convocamos a todos los servicios del área científico-tecnológica. Bueno, y fue ese el desafío. Hagamos un proyecto conjunto, que juntemos todas las especialidades, que juntemos los saberes, experiencias y pongámonos de acuerdo, digamos, en eso, en propuestas que no son para resolver el tema gravísimo de hoy, sino es, bueno, cómo caminamos para adelante, ¿no? Cómo tratamos de contribuir a que los recursos hídricos realmente se, digamos, perduren, sea sostenible su uso y tratando de pensar en el conjunto. En el conjunto hay que decir, hay muchas actividades que se dan, que se desarrollan en la cuenca de Santa Lucía especialmente, desde la producción de frutas, criadero de cerdos, producción ganadera en general y agrícola, lechería, turismo, además de proveer el agua potable, digamos, al 60% de la población del país. Entonces, bueno, cómo considerar todas las actividades que se tienen que llevar adelante allí y, bueno, cómo aportar a eso, a conductas, a, digamos, a pautas de trabajo, de desarrollo que lo permitan para el futuro, digamos. O sea, no sería estrictamente un programa con el cual se coordinen las distintas investigaciones que hay, que también lo haría, digamos, cruzar esos saberes que están fragmentados y dispersos por la Universidad de la República, sino que tendría un componente de generar propuestas directamente enfocadas en este tema. La propuesta incluso no es, este, la universidad sola viene acá a dar su, ¿no?, este, esta, digamos, saberes integrados. La propuesta también incluye trabajar juntos con los que están involucrados en la gestión del agua. Entonces, en eso es, ya estamos trabajando con el Ministerio de Ambiente, queremos hacerlo con el Ministerio de Ganadería, con la OCE, y la idea es justamente embarcarnos en un trabajo conjunto y no, este, acá tenemos la justa de qué es lo que hay que hacer, sino, bueno, identificar juntos los problemas y abordar su resolución en forma conjunta. Y más allá de la coyuntura y el problema justamente que estamos atravesando ahora, tú decías recién, esto no es para solucionar un problema de ahora, sino para que, ¿cuánto hace que vienen trabajando en esto? O sea, ¿surgió la idea a raíz de ver los problemas hídricos que estábamos atravesando? Bueno, en la Facultad de Ciencias en particular hay un Instituto de Ciencias Ambientales, hay distintas áreas también que trabajan estos temas desde hace muchos años, ¿no? El Instituto tiene muchos años, algunos que trabajan en todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con la hipnología, con el agua dulce, ¿no?, los ríos, arroyos, lagos, lagunas, otros que trabajan en la parte de costa marítima, otros, simplemente en los distintos ecosistemas. Hay mucha experiencia y mucho trabajo desde esas disciplinas. Ahora lo que estamos haciendo es, bueno, eso, juntarnos, tratar de convocar y trabajar en conjunto, pensando que podemos, bueno, ser algo mucho más eficiente y enriquecedor también. Nuestros problemas derivan de que en todas estas actividades que usan el agua no hacemos el uso más eficiente, porque en realidad el foco parece estar hoy puesto en conseguir más agua y no tanto en aprovecharla mejor. Tenemos muchas pérdidas, ya solo en la red de OCE, pero también, pregunto, ¿en todas estas otras actividades se puede mejorar la eficiencia del uso del agua? Bueno, hay cosas que, medidas que se puedan tomar, que sí, pero también a lo que apuntamos es justamente a identificar cuáles son las cosas que no sabemos, ¿no? Entonces, por eso es un proyecto centrado en la cuenca de Santa Lucía, pero que tiene toda una parte de, un eje de capacitación, un eje de investigación, otro de participación ciudadana y que entre esos tres ejes, digamos, es como acompañar o implementar lo que ha sido el plan de la cuenca de Santa Lucía. ¿Por qué nos centramos ahí? Porque ahí hay un acuerdo ya previo que se viene trabajando desde hace mucho tiempo de qué cosas habría que priorizar. Acuerdo que está desde representantes de gobierno, ministerios, de los sectores académicos, de la sociedad civil. Y entonces, bueno, aprovechando que ya hay acuerdos, bueno, darle un empujón a todas esas medidas. Una parte es la eficiencia, ¿no?, para el uso del agua, pero hay muchos más elementos que es también el manejo, las priorizaciones o las pautas de uso en ese territorio. Y, bueno, hay muchas cosas para hacer. Claro, ahí entran otros componentes que no hemos hablado tanto en esta etapa que tiene que ver con la calidad del agua de Santa Lucía en sí mismo, la gestión de los efluentes, el propio uso del suelo, etc. Ahí, por allá de que esto es para empezar a coordinar, no es que estemos presentando o que estén presentando investigaciones, pero ¿qué hipótesis tienen de cómo ha funcionado ese programa que ya ha empezado a implementarse en torno al Santa Lucía? Bueno, lo que quiero primero aclarar que realmente lo que ha sido el plan de la cuenca de Santa Lucía no es que se esté empezando ahora, hay mucho trabajo hecho que realmente es muy valioso el Ministerio de Ambiente, hay mucho que se ha avanzado. Una, por ejemplo, es el Observatorio Ambiental Nacional que tiene muchísima información y, bueno, y ahora es como también apoyar y contribuir a que sea mejor usado, que tenga mayor alcance la utilización en cuanto a los datos, la calidad de los datos. Entonces, quiero partir y que quede claro que esto es reconocer lo que ya se ha hecho y también avanzar más en eso. En todas esas ejes de trabajo, quería hacer hincapié también que lo que se trata es, por ejemplo, en ese eje de capacitación, hay una parte de formación de más jóvenes en estas áreas vinculadas al agua, pero también trabajo junto con productores, escuelas rurales, gente que trabaja en el lugar, en el territorio, y bueno, ir a través de distintos tipos de talleres o formaciones, también capacitar en esos temas. Por otro lado, lo que es la participación ciudadana, a veces es un título que nos cuesta bajar a tierra. Y yo pongo el ejemplo de lo que es el manejo de los contenedores en Montevideo. Hay un celular y dice, saque foto, mande el mensaje a tal número para avisar que hay realmente basura para colectar. Y eso funciona. Si eso lo quisiéramos llevar al Santa Lucía, ¿qué habría que avisar? Es decir, bueno, es como establecer pautas y entrenar o acordar qué cosas habría que avisar y a dónde y cómo, para tener alertas tempranas de qué problema puede estar habiendo. Entonces es como multiplicar los cuidadores del Santa Lucía, multiplicando en esa participación ciudadana y viendo, bueno, qué... Pero en qué tipo de situaciones o hipótesis se están pensando, porque, digamos, es verdad, un contenedor uno se lo cruza en la calle parte de su recorrido, pero en Santa Lucía, para empezar, es difícil saber bien qué es lo que va corriendo en el agua y además uno, salvo que, no sé, tenga un botecito, no sale a recorrerlo para ver dentro de cada campo cómo se están manejando los influentes o si hay alguna industria que está haciendo algún trabajo de toma de agua no autorizada, etcétera. Bueno, eso es justamente parte de lo que es la capacitación para la participación ciudadana. Bueno, acordar, bueno, es el nivel del agua, es el estado que se percibe, alguien que vive en el lugar, qué puede percibir, qué puede ver y qué, no sé, desechos, calidad, nivel, no sé, digo, o dar elementos para que puedan hacer un seguimiento más estricto, ¿no? ¿Y hay espacio para soluciones disruptivas o es hacer mejor lo que ya se hace? Yo no le pongo el techo a eso, ¿no? Yo que, me parece, o sea, nos entusiasma muchísimo ya haber logrado, ya haber logrado todas estas especialidades de las distintas facultades de la universidad en la misma mesa y escribir un proyecto que tiene objetivos claros y también tiene cierta flexibilidad. ¿Por qué? Porque se van a ajustar cuando integremos a las empresas que se ocupan de la gestión, ¿no? O a OSCE o a los distintos ministerios. Entonces, bueno, esa posibilidad ya es un logro, pero nos entusiasma mucho ese trabajo en conjunto y poder avanzar de manera más segura y sostenible en ese sentido, ¿no? El sistema político a nivel general hizo una autocrítica colectiva, más allá de que se pasan facturas en unos entre otros, que es que llegaron tarde a la hora de darle la relevancia al tema hídrico que se merecía en el correr de las últimas décadas, ¿no? Desde la academia hay una autocrítica similar en este sentido. Entiendo que recién insististe en que se generó conocimiento de distintos institutos, ¿pero hay una autocrítica en cómo se procesó esa información generada, en cómo se volcó a la sociedad para que la sociedad la pueda absorber y trabajar con ella? Bueno, así como hay en ciencias y en el CUR todo un trabajo de mucho tiempo, hay en las más facultades también, en química, ingeniería, son muchísimos años de trabajo en estas áreas y de alguna manera también en las comisiones de cuenca estas inquietudes se han volcado, ¿no? Es decir, porque ahí también desde hace tiempo participan la universidad a través de las distintas facultades y dan su opinión y hacen las preguntas y las alertas. Creo que como que hay también el lugar que le toca a cada uno, ¿no? Es decir, la gestión no es la responsabilidad o no es lo que nos corresponde, es el lugar de aportar desde el conocimiento, la formación, la investigación y sí, dar la opinión, pero bueno, en los lugares que tenemos lugar, ¿no? Decía que en esas instancias. Y después hay de distintos grupos de investigadores que han sacado comunicaciones. Pero bueno, es un lugar limitado en ese sentido, ¿no? ¿Y cómo evaluás tú desde tu conocimiento, desde tu trabajo, la situación que estamos atravesando en este momento? Es una situación delicada porque, bueno, no hay antecedentes de algo de esta magnitud. Y bueno, la verdad es un momento complejo, sí, efectivamente. Parece, Marín, que se quiere medir las palabras. Disculpe. No, está bien. Simplemente la pregunta es, no tiene nada que ver con cuestiones políticas, sino mucho más con cuestiones de conocimiento, ¿no? Porque la ciencia en todo esto tiene un lugar muy importante. Claro, no es que sea gestión, pero a partir de ahí se deberían de tomar las acciones para solucionar los problemas, ¿no? Desde el conocimiento, principalmente el que surge de la academia. Por eso les decía, esta propuesta que es generar conocimiento, formación, hacer investigación y apoyar la participación ciudadana, no puede traer una solución hoy y dar tres recetas, ¿no? Claro. Tres indicaciones. Es bueno, es una cantidad de medidas que seguramente se va a trabajar en conjunto para ver cómo mejoramos y hacemos la recuperación de la zona y del río. ¿Por qué? Porque vamos a seguir dependiendo, independiente que esté o no el proyecto Neptuno, se va a seguir dependiendo mayoritariamente del río Santa Lucía. Y bueno, tenemos que enderezar para ahí. Hoy el foco está puesto, si el Santa Lucía tiene suficiente cauce o no, que lamentablemente no lo tiene, pero desde hace años que está puesto el foco también en la calidad del agua de Santa Lucía. Y está todo esto que usted ha venido contando, que se está trabajando, todos estos acuerdos. ¿Ha mejorado la calidad del agua en el Santa Lucía? Yo no lo puedo evaluar. O sea, se está mejorando o se ha mejorado mucho en el tema del tratamiento de fluentes y eso, bueno, sí, es concreto, es real y se ha ido en ese sentido como mejorando, dando pautas como el manejo del ganado en la zona. Bueno, una serie de pautas que ya se han ido resolviendo a nivel general y también en los organismos encargados de la gestión. Creo que vamos, en ese sentido, bien. El balance, yo creo que vamos bien, pero insuficiente. Y la facultad, más allá de algunos investigadores de la Facultad de Ciencias que se han pronunciado sobre estos temas, ¿la facultad como tal tiene una postura sobre la otra discusión, sobre los proyectos Neptuno, Grasati o Casupar, la conveniencia de uno u otro? No, no hay una posición de la facultad, o sea, la facultad más bien y la universidad lo que ha propuesto es, bueno, promover estas discusiones en ámbitos abiertos, pero no es una definición institucional de una u otra. Por eso siempre hay distintas posiciones, aún dentro de la universidad, aún dentro de la facultad. Y bueno, lo que se quiere promover es esa discusión abierta con todos los elementos sobre la mesa. Ahí está, ese punto es interesante. No han fijado posición institucional, pero al margen de si la fijaron o no, tampoco hay un consenso entre los distintos investigadores en torno a este tema y no fijaron la postura porque entienden que no les corresponde. Digamos, hay una discusión sobre cuáles son las alternativas convenientes, etcétera. Entonces se generan, puede haber algunos o algún sector, por ejemplo, más vinculado a ciencias ambientales que tiene una definición, una cantidad de investigadores que han hecho una nota, carta abierta, un manifiesto. Hay otros que no lo ven igual. Por eso, bueno, también la idea es eso, a través de discusiones y debates tratar de llegar a acuerdos. ¿Qué costos tiene este programa que están planteando y qué expectativas tienen de que efectivamente sea recogido por el sistema político en la próxima rendición de cuentas? Bueno, este programa que incluye, como les decía, la organización de talleres, de cursos, formación, becas de jóvenes vinculados a la temática, incluye 10 proyectos de investigación que van a ser convocatorias abiertas, vinculados a estos objetivos concretos, o sea que no es cerrado para nada, y todo lo que tiene que ver con el monitoreo participativo sumado al apoyo al Observatorio Ambiental. Bueno, es un programa propuesto de tres años y que son 29 millones de pesos, o sea, 800 mil dólares. Anuales. Total. Totales. O sea, con comienzo y final del... Ahí está, en total para los tres años. No parece una cifra imposible, ¿no? No. Para nada. Acá hay, claro, un gran trabajo de la gente de la universidad que no va a cobrar por eso, ¿no? A lo que aporta es conocimiento, experiencia, horas de trabajo, y más bien es eso, esa promoción de distintos proyectos de investigación para los conocimientos que faltan, ¿no? optimizar, por ejemplo, el monitoreo, medir la dinámica, hacer modelos de dinámica del Santa Lucía, poder tener otros mejores modelos predictivos, en fin, una serie de temas que están ya sobre la mesa que sería importante incluir. Y, y bueno, es eso, son equipos que van a estar a disposición para participar en ello. Ya empezó el cabildeo, digamos, con los... Más allá de que la rendición de cuentas todavía no se presentó, pero... Esta es una instancia muy importante para dar a conocer el proyecto. Ahí está. Es nuestra idea enfocado, bueno, uno de los proyectos que presenta la universidad en la rendición de cuentas. Bien. Hace unos días, y lo llegamos a comentar en el día de ayer, se conoció la decisión judicial vinculada a un docente de la Facultad de Ciencias, la justicia ordenó indemnizar con 750.000 pesos a Martín Tamarino, profesor grado 5 de la Facultad de Ciencias de la Universidad de la República, que había sido suspendido por seis meses sin goce de suelto en agosto de 2022 por denuncias de acoso sexual o comportamiento inapropiado en su contra. Desde la facultad, ¿cómo analiza usted esta situación? ¿Cómo se dio todo el caso en particular? Bueno, fue para nosotros muy difícil, doloroso, no teníamos antecedentes, tampoco una cuestión así. Creo que como sociedad estamos aprendiendo y bueno, también en la Universidad de la República. Quiero decir que, bueno, también a raíz de este caso se han ido instalando distintas comisiones, instancias, mecanismos dentro de la universidad para los casos de denuncia, cosa que antes no estaban establecidos. Así que todo esto es como un proceso también de aprendizaje para todos. y en cuanto a esta resolución que es por supuesto que absolutamente legítima, no trata la denuncia de acoso en sí, lo que está digamos mostrando las debilidades que tuvo el inicio del proceso en el momento de la denuncia. Sí, yo no lo dije, el juez Gabriel Ogañán constató irregularidades en el procedimiento de la comisión que había analizado y condenado por el lado de la universidad de la república a llevar adelante el proceso de investigación en torno a San Marín. Ahí está, entonces eso, son esas primeras etapas que fueron como de los primeros pasos de construcción o puesta en marcha de los mecanismos de denuncia y de, bueno, de defensa de la persona denunciada. Una de las cosas que decía el juez, por ejemplo, es que él no había tenido la posibilidad de defenderse. ¿Ustedes lo sienten de esa manera? Bueno, esa instancia fue central, como les digo, quedó, o sea, es independiente de la facultad, es la denuncia que se procesa centralmente y ahí, bueno, hay instancias más bien cerradas, digamos, que no trasciende la discusión o el cuestionamiento y otras y otras que son más abiertas. En ese intento de mantener en reserva, bueno, a veces los mecanismos no trascienden claramente como el detalle como funcionó. funcionó. Yo creo que, o sea, lo que yo tenía como, entendí que cada vez su abogado pudo responder, ¿no? No sé exactamente a qué se refería el juez si en ese caso o en esa instancia no tuvo lugar. Ahí hay como, por lo menos, seguramente son más, pero dos aristas que se pueden abrir. Una tiene que ver con, bueno, hay un proceso de acumulación, de implementación, de mecanismos de denuncia que después tienen que funcionar y acá parecería que el juez por lo pronto entendió que el proceso había tenido problemas con lo cual hay cosas para aprender allí. Por otro lado, está en saliendo del tema concreto, pero sí quedó en evidencia y algunos otros docentes lo manifestaron. La necesidad de ciertos protocolos de actuación o de conducta por parte de la relación entre docentes y estudiantes, sobre todo en casos donde los estudiantes a veces terminan siendo docentes en los grados, grado 1, grado 2, de repente no han terminado de cursar la carrera y tienen esa doble cualidad de subordinados y de alumnos incluso y situaciones y límites en la forma de conducirse y relacionarse que no están del todo definidos. No sé qué conclusiones saca usted sobre ese aspecto. El asunto primero es que esto no se define una vez y para siempre. En los años, ustedes lo vivirán capaz que así, hay cosas que se admitían hace 10 años que ahora es impensable. entonces es como que también decir hasta dónde y qué y cuánto es muy difícil de poner un límite. Entonces, hay muchos docentes, hay muchos docentes grados 1 que como tú decís que ingresan a la carrera docente siendo estudiantes, o sea, están en el cuarto año tal vez y ya son docentes y están bueno, eso, con jóvenes que son de su misma edad y bueno, es muy difícil decir, bueno, los docentes pueden o no pueden ir a bailar juntos con estudiantes, son compañeros tal vez de generación, de grupo, de estudio desde que empezaron en la universidad. Establecer pautas rígidas siempre es complicado, entonces el desafío es permanente y hay cosas que vamos sintiendo distintas, ¿no? Por ejemplo, hay en una presentación durante una clase algo que se hacía como chiste o algo que se aceptaba, tal vez una diapositiva con una chica con poca ropa, bueno, eso antes que podía pasar por un chiste como cualquiera otra, como gracioso, ahora es muy chocante para los estudiantes, ¿no? Y bueno, y hay veces que capaz que el docente que ha mantenido su clase no lo registró en su momento o no se da cuenta inmediatamente, entonces siempre hay como idas y vueltas en el trato, en la manera de expresarse, en los chistes que se hacen. Pero es algo de análisis dentro de este tema concretamente dentro de la facultad. Y lo trabajamos, y lo trabajamos y tratamos de avanzar o el contacto, ¿no? El tocar así en el hombro a un estudiante, bueno, antes yo misma lo hacía, ¿no? Es decir, ¿no? Como algo de ánimo, de, bueno, ahora, no, no. Se cuida. No, no, es como que son gestos que, bueno, que los revisamos o lo, permanentemente porque eso, este, cambia un poco tal vez las conductas, la convivencia. Dijiste hace un ratito que había una comisión que estaba trabajando sobre estos temas en la facultad. ¿Tienen algún otro caso en el que se haya denunciado abuso sexual o conductas inapropiadas en este momento? No, es así. También tratamos de tener mecanismos que sean independientes, ¿no? Y, bueno, entre varias facultades tenemos como un servicio técnico donde los estudiantes o docentes pueden dirigir y hablar, este, y hacer la consulta de esto es acoso, esto no lo es, esto, ¿no? Y tratamos de que sea fuera de la facultad justamente para dar tranquilidad y garantías de reserva a todos. Sí, en este caso concreto San Marino denunció a la investigación interna que realizó como tú decías la Comisión Central sobre Violencia, Acoso y Discriminación de la Universidad. no vinculada a la Facultad de Ciencias, también vale la aclaración, el juez determinó que no se le había, que se ignoraron las más mínimas garantías del debido proceso, pero es una observación sobre el proceso, no sobre la situación de fondo, donde la facultad también terminó tomando una disposición porque en su momento se había pedido que él fuera cesado en su cargo, eso no se adoptó, pero sí se entendió que había cometido irregularidades graves, ¿no? Exactamente. La facultad está en una zona de Montevideo muy especial, hay problemas de seguridad, conozco muchos casos de chicos que han sido robados en la puerta, haciendo las clases que hay que cruzar al Instituto de Investigaciones Nucleares, ¿cómo se manejan con eso? Bueno, no quiero traer una nota, un comentario que se tome como negativo, pero digo, hay una cuestión con la que convivimos en el país en este momento y, o sea, hay temas delictivos en todos lados. entonces, bueno, creo que tenemos que convivir y aprender a convivir con eso y tomar medidas, cuidarnos entre todos. Ahí la facultad es un tema que también tratamos de ver cómo manejarlo en el sentido de que, bueno, no estar distraído con el ser como pasa muchas veces, ¿no? muchos robos que hay vinculados a eso, la distracción con el celular en la mano en la parada del ómnibus, ¿no? bueno, esos descuidos son frecuentes y pasan también en otras zonas de Montevideo. Pero no, creo que tenemos una buena integración con el barrio, hay muchas actividades conjuntas desde el punto de vista de la extensión universitaria, desde hay actividades educativas en los distintos liceos y también actividades en las distintas zonas que nos rodea la facultad. Así que, bueno, también hay un trabajo hacia la convivencia y la integración que me parece que es sumamente valioso también. Mónica Marín, decana de la Facultad de Ciencias, muchísimas gracias por esta entrevista. Muchas gracias a ustedes. Muy amable. Gracias. Muy bien.